Buenas tardes y bienvenidos al área de ciencia de Campus Party Millenium. A continuación va a dar comienzo la ponencia de computación distribuida que la va a dar Ana Belén Girón, que es responsable de sistemas y HPC del Centro Informático Científico de Andalucía. Si alguien necesita auriculares de traducción simultánea, si alguien necesita un teléfono para traducción simultánea, si alguien necesita un teléfono, si alguien necesita un teléfono para traducir. Muchas gracias a todos y espero que las disfrutéis. Hasta pronto. Yo soy Ana Belén Girón, vengo del Centro Informático Científico de Andalucía, más conocido como CICA. Soy la responsable de sistemas y HPC del Centro. Como podéis ver, mi compañero Marceliano Marrón es el experto técnico en las aplicaciones de HPC. Si alguien tiene alguna duda técnica sobre la presentación o algo, en el correo del eciencia.cica.es os puede resolver todas las dudas técnicas que tengáis. Voy a comenzar un poquito por contaros qué hacemos en el centro. Un poquito de historia. El Centro Informático Científico de Andalucía es un centro TIC para el impulso de la investigación y la innovación. Pertenece a la Junta Andalucía, concretamente a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. Y desde allí coordinamos la implantación y mantenimiento, por ejemplo, de la red RICA. La red RICA es la red que coordina todos los centros andaluces para los investigadores. También tenemos el mantenimiento de la aplicación SICA. Estas son las dos cosas más importantes que tenemos en el centro. El mantenimiento de SICA es una aplicación para investigadores andaluces en la que se guardan todas las publicaciones, tesis, etc. de todos los investigadores y de donde se pueden pedir las ayudas para grupos de investigación. Por tanto, pues somos un centro de apoyo e infraestructura a la comunidad universitaria andaluza. Bueno, apunto ahí que en el 2007, por ejemplo, estábamos en el quinto puesto en España. Esta es la red RICA. Como veis, se conectan todos los centros andaluces a todas las universidades. Son las que tienen la conexión principal. En nuestro centro, que está en Sevilla, ubicado, llega un armario o rack de red iris de la red nacional de España. Y nos conectamos a ella con 10 gigas de fibra oscura. Ahora mismo todos los centros están a 3 gigas conectados, pero la implantación de la nueva red, a partir del mes que viene, nos conectará a 10 gigas también a los centros. Estas son las principales, como digo, universidades, pero estamos conectados a muchos centros andaluces. Hay muchos centros, por ejemplo, que no llega fibra, no se puede conectar físicamente. Como, por ejemplo, en la Sierra de Granada o en Calaralto, en Almería. Allí también nos conectamos por radio enlace, con repetidores. Y la aplicación SICA, lo que os comentaba, todos los investigadores andaluces tienen ahí sus publicaciones, sus tesis, su currículum vitae, que fue una aplicación que se desarrolló precisamente en nuestro centro hace unos años y para que todos tengan el mismo formato de currículum. También somos autoridad certificadora PKI de IrisGrid. Y, bueno, ofrecemos servicios de red, correo, FTP. Por ejemplo, somos Mirror de Ubuntu. Cuando vais a la página de Ubuntu, si os queréis bajar una distribución, nosotros somos el primer centro que aparece para la descarga. También NTP, todos los servicios que podáis imaginar. Damos apoyo a la comunidad investigadora. Por ejemplo, en Supercomputación, somos un centro pionero de cálculo intensivo, donde tenemos los clashes para que los investigadores hagan sus aplicaciones y puedan lanzarlas en nuestras máquinas para recoger los resultados mucho más rápido, de forma más rápida. Como apoyo institucional a la comunidad de software libre, tenemos en nuestro centro el fomento a desarrollo de software libre como Forha. No sé si conocéis alguno de este proyecto, pero allí albergamos muchísimas aplicaciones y desarrollamos muchos proyectos para software libre. Aquí los usuarios se registran, van subiendo sus desarrollos y los pueden compartir con otros desarrolladores e incluso salir proyectos adelante entre muchos investigadores, usuarios. Esta, por ejemplo, es la pinta que tiene el portal de la Forha. Y bueno, ya sin entretenerme, entramos en el tema de la supercomputación. ¿Qué es la supercomputación? Bueno, pues la supercomputación resuelve el problema de cálculos muy complejos en un tiempo razonable. Nosotros tenemos muchos investigadores andaluces que hacen muchos cálculos matemáticos para sus investigaciones y en casa, pues una aplicación que puede tardar meses, con nosotros puede tardar días, incluso horas, muchísimo menos tiempo del que les ocuparía ellos resolver sus resultados. Esto, bueno, nosotros comenzamos en los años 80, como he dicho antes, centro pionero en cálculo intensivo. Sobre todo, bueno, militar, física cuántica, meteorológica, como podéis imaginar, muchas aplicaciones que requieren mucho tiempo de cálculo, ¿vale? Y que saldría muy caro que todos los investigadores o grupos de investigación tuvieran máquinas preparadas en sus departamentos para resolver estos cálculos. Estos son algunos centros importantes, ahí tenéis los datos. Por ejemplo, el Tianji en China, que tiene el ordenador más potente del mundo, con 229 teras de memoria, ¿vale? Son datos que se pueden recoger en la web. En España, pues los centros más importantes, el de Barcelona, el BCC, el CESGA, en Galicia, el CESVIMA y nosotros, ¿vale? Hay, principalmente, dos tipos de supercomputación, ¿vale? El HPC y el HTC. El HPC es, digamos, muchos ordenadores, muchos servidores que resuelven tareas en paralelo, ¿vale? Nosotros, todas las máquinas pueden resolver los cálculos y, si se hace bien el programa y se paraliza bien, se puede resolver de forma simultánea muchos datos en sí. En el HTC, la diferencia es que cogemos una máquina de muchísima capacidad y la mantenemos trabajando mucho tiempo para que rinda lo máximo posible, ¿vale? Por ejemplo, podemos tener un servidor de 32 teras de RAM o algo así. Y la idea es, del HTC, la idea es que esté trabajando mucho tiempo para poder resolver toda su capacidad, ¿vale? También podemos hablar de los servidores SuperDome. Estos servidores, ahora mismo, son propietarios. HP y IBM, por ejemplo. Bueno, ahora mismo están, son como un armario rack, normalmente de servidores Blade, en los que todos los Blade funcionan al final como un solo servidor, ¿vale? Si alguno necesita memoria, puede coger de otra y todo es transparente. Todo se compone como un servidor solo. El sistema distribuido de computación es lo que nosotros tenemos en nuestro centro, ¿vale? Tenemos una máquina en la que los usuarios se conectan a través de autenticación L2. Se les da un espacio para albergar ahí sus aplicaciones, que ellos han desarrollado previamente. Se lanzan en esa máquina y entonces el gestor de tareas decide dónde enviarla y desde dónde se van a resolver esas tareas. Una vez que se ha encontrado el servidor que está ocioso, en ese momento va a resolver las tareas. Cuando los resultados se pueden recoger, se le envía un correo al usuario para que sepa que puede recoger los resultados y llevárselos. Todos estos servidores tienen que estar conectados entre sí, ¿vale? Están conectados por Ethernet, tenemos InfiniBank y tal. Ahora lo seguiremos viendo. Bueno, estos son los datos que tenemos de abril de este año, ¿vale? Hay algunos servidores comprados recientemente, pero más o menos actual. Nuestro clúster distribuido, el clúster de memoria distribuida, ¿vale? Son 200 nodos, dual core, se nos suman en 400 cores, con 4 GB de RAM por nodo, arquitectura de 64B. Los 12 teras son para el almacenamiento de los home de los usuarios, ¿vale? Donde se ponen todos sus resultados. De servidores de memoria compartida, por ejemplo, la SAN X4600. Este es el servidor principal que alberga los 12 teras de almacenamiento, ¿vale? Este es el que sirve los 12 teras por HBA a los demás servidores. Tiene 64 GB de RAM, 24 cores. Ahora mismo acabamos de adquirir otro servidor de las mismas características, pero el doble de capacidades. Es decir, 48 cores y 128 GB de RAM. No lo pongo aquí porque lo compramos este verano, ¿vale? El clúster de BOOL, bueno, que son 8 máquinas, 4 x 2 Intel Xeon, 4 cores, ¿vale? Con 64 cores en total, 2 GB por core y conexión por InfiniBank. En vez de por Ethernet, por InfiniBank hace que los resultados se recojan muchísimo más rápido. Y otro servidor como es el IBM. Esto es un dibujo de una de las partes de nuestro clúster, no es todo, evidentemente, pero es una de las partes de nuestro clúster distribuido. Bueno, todo esto lleva una administración simultánea de muchos servidores, como es de conectividad, de almacenamiento, de gestión de colas, de tareas, gestión de usuarios, mantenimiento, cálculo de las aplicaciones, que vamos a ir viendo poquito a poco. Bueno, nosotros nos preguntamos siempre, ¿por qué no con software libre? ¿Vale? Nuestro sistema operativo en todos los nodos de cálculo, en todos los servidores, es CentOS. Es una distribución basada en Red Hat libre, que nos lleva costes de licencia, por tanto, nos ahorramos un buen pico. Almacenamiento. Lo conectamos con el sistema de ficheros Lustre. No sé si lo conocéis, pero Lustre es un sistema de ficheros libre y que nos permite tener muchísimas conexiones simultáneas y de datos muy grandes. ¿Vale? Y funciona muy bien. La gestión de colas la hacemos con SGE. Esto es una gestión de colas que da prioridad a unas tareas u otras, dependiendo del tamaño de la tarea, de lo que se supone que va a tardar. Hace unas estadísticas y le damos prioridad a otras. Por ejemplo, si un usuario manda muchas tareas, tendrá menos prioridad que un usuario que mande menos tareas. ¿Vale? La gestión de usuarios la hacemos con LDAT, también software libre. Los investigadores nos mandan una solicitud de usuario. Nosotros le damos de alta a nuestro LDAT y desde ahí se le crea el home para que pueda albergar sus aplicaciones y de ahí lanzarlas. Todo con script en bash y muy gestionable. Las comunicaciones entre servidores se hacen con OpenMPI. Hay otras dos formas de conectarlo, pero nosotros usamos esta. OpenMPI también libre, aunque ahora recientemente se ha puesto una versión con licencias, pero de momento nosotros la usamos libre. Este se encarga de comunicar a los nodos unos con otros, para que se puedan hacer todos los cálculos de forma paralela. El mantenimiento de los servidores lo hacemos con dos aplicaciones. Cobbler, que es para instalar servidores en red. O sea, nosotros tenemos toda la configuración en un servidor y desde ahí le decimos que se instale todo lo que necesitamos en el servidor para que no nos lleve el tiempo instalando sistemas operativos, aplicaciones, etc. Lo tenemos ya todo previsto en una plantilla, conectamos el servidor por DHCP y le asignamos una IP y se instala todo por red. Y Puppet para el mantenimiento de las configuraciones. Ponemos también por red el mantenimiento de estas configuraciones, se copia en todos los nodos por igual y nos ahorra muchísimo tiempo de trabajo. Este es el esquema general de cómo funciona nuestro sistema. El usuario se conecta por SSH a nuestra máquina, que en este caso se llama PULL. Se conecta por SSH, se le asigna el home, guarda sus scripts, sus aplicaciones. Este por LUT3 se conecta a los servidores, se le pasan todos los datos a los servidores, se decide en qué servidores o servidor se va a ejecutar su tarea y se realizan los cálculos y cuando terminan se les devuelve el resultado en su propio home. Como he dicho antes, también se le puede enviar un correo informándole de que están los resultados disponibles para que los recojan. Bueno, pues como decía, la supercomputación para nosotros, sobre todo para cálculos científicos. Los investigadores de la Universidad de Andaluza son normalmente investigadores ya muy experimentados y que utilizan bastantes cálculos y bastantes aplicaciones. Entonces, muchos de ellos ya conocen mucho software libre y podemos darle una amplia gama de aplicaciones en nuestros servidores ya instalados de por sí. Aún así, hay muchos que aún usan software no libre. Cuando un investigador necesita algo así, pues nos pasa a nosotros la licencia, se lo instalamos, se lo preparamos todo para que puedan lanzar sus aplicaciones. Muchas veces esto es por desconocimiento, porque no saben que existen aplicaciones no libres que hacen lo mismo o que pueden hacer lo mismo y no hace falta licencia. Entonces, nosotros desde el centro también los asesoramos y les aconsejamos sobre el software que pueden utilizar y nosotros se lo instalamos también y hacemos todo lo posible para que puedan lanzar sus aplicaciones y que se vayan metiendo en el tema del software libre. Aún así, de cada 100 aplicaciones, 70 son de software no libres y 30 no libres. Y muchas de las aplicaciones que tenemos instaladas son las que aparecen en las transparencias de matemáticas, de química, de física, de minería de datos, meteorología, todo lo que requiere muchísimo cálculo. La distribución de los trabajos, como he dicho, con SGE la hacemos. Se organizan de forma automática con prioridades y en múltiples entornos, tanto en distribución en paralelo como en memoria compartida. Y la ejecución de los scripts, que se hacen muy sencillito, ya llevan una plantilla SGE, que solo entiende SGE, se le dan unos cuantos datos a los investigadores y con eso ya saben montarlo y se lanzan sin problema. Y bueno, tenemos varias colas de ejecución dependiendo de las necesidades del usuario. Tenemos tres colas en total y cada uno, dependiendo de las necesidades, se mandan los trabajos a una u otra. Sistema de ficheros por red, como ya he comentado, lo hacemos con el sistema de ficheros Lustre, ¿vale? Un software libre que nos da un alto rendimiento para las consultas masivas de datos, escalabilidad, porque se puede montar volúmenes en caliente sin tener que parar el sistema y atiende cientos de peticiones a la vez. Esto lo tenemos conectado con HBA, con fibra óptica. Ahora mismo tenemos dos cabinas funcionando. Una SAN, que tiene unos 7 TB y el resto es con otra SAN, que ofrece el mismo rendimiento. Compatible con múltiples servidores, porque se pueden recoger los datos tanto con servidores físicos como con servidores virtuales. Bueno, aquí unas estadísticas de las tareas que normalmente recibimos. Desde el año 2007, como decimos, ha habido una creciente constante en usuarios y en tareas. Como podéis ver, en los últimos años se ha duplicado y este año todavía no hemos recogido todas las estadísticas, pero vamos por duplicar los del año pasado. Sobre todo la Universidad de Huelva, este año en minería de datos, ha mandado muchísimas tareas y va a hacer que este año volvamos a duplicar los resultados de las ejecuciones. Y ahí tenéis los porcentajes más o menos de las aplicaciones que se lanzan en nuestro clúster. Minería de datos sobre todo, químico, físico, matemático y otras. Y ahora un poquito por entrar en la virtualización y el cloud computing. ¿Qué es la virtualización? Tenemos un servidor bastante potente, que normalmente cuando son tan grandes no se puede aprovechar todos sus rendimientos. Entonces montamos la virtualización, hacemos servidores pequeñitos dentro de ese servidor y aprovechamos toda la arquitectura del servidor. A partir de una máquina física podemos obtener varias independientes. Tenemos una capa de software que simula un sistema completo y desde ahí podemos gestionar la memoria, los discos duros, la CPU, todo. Nosotros usamos principalmente KVM, que es de Red Hat, y Senn, VMware también para un pequeño clúster. Intentamos tener todos nuestros servicios virtualizados, al menos para que nos dé alta disponibilidad. Por lo menos la migración rápida a través de ficheros, claro, es mucho más rápido tenerlo todo en un mismo servidor y que con ficheros XML podamos controlar todos los datos de estas máquinas. Bueno, esta es nuestra web de supercomputación, es ciencia.cica.es. Ahí los usuarios es desde donde piden sus credenciales para poder acceder al clúster y donde nos hacen las consultas que puedan surgirles. Pues esta web la tenemos virtualizada, es uno de nuestros servicios que tenemos virtualizado. También tenemos virtualizado el servidor que lleva Puppet, que como os he dicho antes es el software que controla las configuraciones de los servidores, y Cobbler, que es desde el que estiramos todos los servidores. También un servidor DNS, el secundario, por si hubiese algún problema con el primario, que sí que es físico, el secundario también está virtualizado. Bueno, el principal objetivo en supercomputación o la tendencia es la virtualización de los recursos, precisamente por lo que he dicho antes, para poder recoger todo, o sea, aprovechando de todo el hardware de los servidores, ¿vale?, en rendimiento. Cloud computing, bueno, pues paradigma, todo está disponible en la nube, todo, desde cualquier sitio, siempre lo vemos igual, siempre podemos acceder a los mismos servicios y de la misma forma. Ese es el paradigma del cloud computing y así lo hacemos también desde Zika. Desarrollo de clúster personalizado. Tenemos una aplicación que hemos llamado, un proyecto que llamamos Recarta, desde la cual los usuarios pueden acceder a una interfaz y pedir todas las máquinas virtuales que necesiten para resolver sus aplicaciones. Ellos eligen las aplicaciones que quieren montar en esos servidores, la memoria, el almacenamiento y las CPUs que quieren. Esto también se hace con Puppet y con Cobbler, como he dicho antes. Una vez recolectados los datos, se crea el sistema. Ahora vamos a ver unas transparencias en las que aparecen cómo van los usuarios recogiendo todos los datos. Ponemos que es perfectamente válido para el 70% de las tareas porque normalmente son tareas con aplicaciones Java. Entonces viene muy bien este tipo de sistemas virtualizados. Este es el esquema que tiene principal el proyecto Recarta. Ahí, como podéis ver, podemos ponerle el nombre del proyecto, el tamaño de disco que quieren tener en las máquinas virtuales, la CPU, la memoria, todo lo que necesiten. Una vez elegido cuántas máquinas virtuales quieren, cómo los van a llamar, y todos los datos que necesitamos para poderles crear las máquinas virtuales. Esto se crea un software por encima que mantiene todas las máquinas virtuales conectadas entre sí y directamente pueden usarlo como si fuese un solo servidor. Las IP se las asignan también directamente y el usuario recibe información de a qué IP se tiene que conectar para conectar con sus servidores. Las ventajas de la virtualización. Pues como en todo sistema virtualizado, un ahorro energético importante, aprovechamiento de los recursos, un servidor y múltiples servicios disponibles 24 por 7. Los inconvenientes, todo sistema virtualizado es una inversión alta al principio por la compra de servidores grandes. Rendimiento, perdemos un poco de rendimiento del 10 al 15% por el software virtualizado y el comienzo de la tecnología. Y próximos objetivos o futuros proyectos. Tenemos ahora mismo un proyecto en marcha, que es el proyecto RAFI, que persigue unificar toda la red de supercomputación de Andalucía. Los centros principales, como los de Cádiz, Málaga, Granada, que tenemos clúster de supercomputación, se pretende unificar todo eso para que todos los investigadores puedan hacer uso de las mismas tecnologías. También Ricanova es la nueva red que estamos implantando en toda Andalucía. Como os he dicho antes, se van a lanzar para que las universidades estén conectadas a 10 gigas por fibra oscura a nuestro centro. Estamos intentando también impulsar nuevos campos, como la genética, la biología y la farmacia. Tenemos algunos usuarios que utilizan aplicaciones para este tipo de investigaciones, pero estamos intentando impulsar mucho más para que centros que no están acostumbrados a usar mucho la informática en estos centros y que se especialicen dándoles nosotros asesoramiento desde nuestro centro y que puedan lanzar también tareas con nosotros. Intentando abrir también a más centros docentes y departamentos. Y nada más, muchas gracias por escucharme y si tenéis alguna pregunta o alguna opinión. Como os he dicho antes, si tienen alguna pregunta de carácter técnico o lo que sea, mis compañeros también lo pueden atender con nuestro correo. Gracias. Gracias. No hay micro, mala suerte. Ana, solamente quería darte las gracias. 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 Gracias.